Exactamente, después de tres años comenzó este juicio, donde había muchas expectativas por parte de los padres de Fernando Baez Sosa, quienes fueron los primeros en declarar, se escucharon los alegatos de apertura, hubo pedido de nulidades por parte de la defensa de los Anrachvier. Recordemos que se trata de ocho jóvenes que discutieron fuera de un boliche, en realidad ni discutieron, atacaron directamente a Fernando Baez Sosa. Claro, todo empieza en el interior del boliche, el boliche se saca de encima de la cuestión. Sí, ahí en esas imágenes se ve lo que estás narrando, cómo se lo sacan para afuera. Y afuera el desenlace patate. Y que, ¿se acuerdan ustedes cuando dábamos a conocer esta noticia ocurrido el hecho allí en Villa Gesell? Y veíamos cómo le pegaban y que tantos jóvenes filmando esa situación, sin nadie defender en ese momento a Fernando Baez Sosa, sino filmando. Una joven intentó, con ejercicios de reanimación, salvarlo, hacer algo por él, pero, bueno, lamentablemente no fue suficiente y la atención médica llegó una hora después. Claro, y respecto a esto de ir a socorrer a Fernando Baez Sosa, aclaremos que es un detalle clave de este juicio, porque una de las culpabilidades que se está poniendo en tela de juicio, que se va a poner en debate sobre dos de los rugbyers, es que ustedes le pegaron a los amigos de Fernando y eso impidió que los fueran a ayudar. De esa manera los considera, al menos la parte acusatoria, partícipes necesarios. Por pegarle a otros, contribuiste a la muerte de la víctima, de Fernando. Claro, tal cual. La verdad es que va a ser un juicio extenso y donde se van a escuchar cosas estremecedoras, ¿no? Inclusive ya el testimonio de los padres fue estremecedor. Algo que dijo la mamá de Fernando Baez Sosa es que les llamó la atención, que ellos nunca bajaron la cabeza, que siempre estaban, la actitud de los ocho chicos que presenciaron, estaban de forma, diríamos, presencial allí en la sala de audiencias, se los vio con barbijos a todos. Esa dijo que interpretó que el hecho de que nunca bajaran la mirada frente a ella tenía que ver con que no se arrepentían de lo hecho. Claro, y el padre, con respecto a esa situación, dice, bueno, tendrán que pedirle perdón a Dios. La verdad es que es un caso muy conmocionante, muy doloroso para estos padres. Fernando Baez Sosa estaba de vacaciones, como cualquier otro joven, había ido a bailar y, bueno, se encontró con este grupito que comenzó a atacarlo y que las imágenes son elocuentes, porque aquí tenemos que hablar de que hay imágenes que los filman donde se ve como los están golpeando. Y comunicaciones posteriores entre ellos que hablan de cierta conciencia respecto de lo que había sucedido, ¿no? Absolutamente. Bueno, y el accionar posterior, y ahí vamos a escuchar los testimonios, que los llevó a tener ciertas actitudes, como por ejemplo ir a comer esa famosa hamburguesa, al local de Comidas Rápidas, ahora la parte querellante está diciendo, ustedes pergeñaron, armaron eso para tratar de limpiarse y para tratar de hacer de cuenta de que estaban en otra situación. ¿Es un proceso complejo que aparte no se va a resolver en pocos días? ¿Cuánto, Sofía? Bueno, está previsto para varias semanas, inclusive, todo dependerá del curso que vaya llevando el juicio. Ustedes saben que, como ocurre aquí en la provincia de Mendoza, cuando son hechos tan resonantes, tan con, a ver, la mirada mediática y social, bueno, la verdad es que son, a veces los plazos se extienden un poco, ¿no? Claro, aparte, más de 170 testigos, más allá de que después las partes pueden acordar, prescindir de algunos de ellos. Totalmente. Mencionabas el pedido de nulidad y quiero sumar algo a esto. Esa fue una solicitud que hizo la defensa de los rugbyers para seguir dilatando la situación, ¿no? Decían que no se había respetado el debido proceso al momento de detener a los deportistas. Bueno, esto fue desechado, no le dieron lugar al pedido. Y otras dos situaciones que estaban marcando como estrategia de la defensa. Los ocho deportistas con un corte de pelo similar y los ocho con barbijo. Pero, ¿por qué esto es importante como estrategia ahí? Porque se van a sentar allí testigos que tienen que decir, yo vi a tal o a cual. Después de tres años, personas que tal vez vieron una o dos veces y hoy la vuelven a ver, pero con un barbijo y con una estética similar al que tienen al lado y al lado y al lado. Y además en una edad que van cambiando, chicos, porque son todos jóvenes. Y entran con 19 años muchos de ellos. Claro, son muy jóvenes y se cambia, es una edad donde cambias la fisonomía de la cara. Bueno, de todos modos, para contrarrestar eso, la gran cantidad de difusión, o mejor dicho, la terrible difusión que hubo de sus caras, de sus rostros, de esas imágenes de las que hablábamos en aquel momento. Pero lo que vale es lo que se diga ahí sentado. Sí, por supuesto. Digo, cuando el testigo se siente ahí y hable, eso es lo que cuenta. No lo que todos los medios digamos, lo que los periodistas reproduzcamos. Eso es lo que va a valer. Seguro, seguro. Sí, totalmente. Bueno, si les parece, vamos a escuchar a los papás de Fernando Báez Sosa, que se manifestaron ante la prensa. La expectativa que tenemos es que se haga justicia por Fernando. Vinimos para eso y vamos a estar fuertes por él. Mi hijo necesita justicia. ¿Qué sienten al saber que van a estar cara a cara, tal vez, con los imputados? No sabría qué decirte, no sé lo que sentiría en ese momento. Solo sé que no tiene perdón lo que hicieron. ¿Se sienten un poco más aliviados que llegó el día de que comenzó el juicio, que va a comenzar el juicio? Sí, sí, nos sentimos más aliviados. Llegó el día, lo que hace mucho tiempo que estábamos esperando. Y estamos bien, fuertes, acompañados con nuestros abogados y la gente que está siempre con nosotros. Y estamos con interés y firme, porque Fernando se lo merece, se lo merece la justicia. Esperemos que la justicia actúe y le den lo que realmente se merecen. Mi hijo está encerrado en un ataúd y también es como si fuera una cadena perpetua. ¿Y lo que se merecen? Cadena perpetua y que cumplan como se debe, no que dentro de un año que tenga buena conducta y le den prioridades. Basta de privilegios. Mi hijo necesita justicia para que pueda descansar y que nosotros también podamos tener un poco de paz en nuestro alma, en nuestro corazón, porque estamos devastados, cansados, de tanta tristeza que invade nuestro corazón. Queremos justicia por Fernando. Bien, el llanto de una familia que recordemos ha recorrido a lo largo de estos tres años medios de comunicación, ha fastigado los pasillos de la justicia y que contó algunos detalles estremecedores esta mañana, porque el padre de Fernando Baezosa dijo, cuando llegué lo tenían en una bandeja de metal y echaba sangre por todos lados, tanto que no quería ni siquiera tocarlo, no lo tocaba de lo que habían hecho, del despojo en el que habían transformado a su hijo, que tenía 18 años recién cumplidos, además. Exactamente. Bueno, es que hay que ponerse en el lugar de ese papá, de encontrarse a su hijo en esa situación. La verdad es que es muy impresionable y además tener que contarlo una y otra vez, porque lo han contado en diferentes entrevistas también que han realizado. Los testimonios de ellos fueron muy fuertes. Habrá que, bueno, se reanuda a partir de mañana. Van a ser días muy extensos donde se van a escuchar todas las versiones, todas las voces de los diferentes testigos. Y, bueno, bien, Marisol, me acotabas un dato, que hubo uno de los jóvenes que había sido acusado y que en realidad no tenía relación con el hecho. De apellido Ventura. Claro. ¿Recuerdan ustedes que lo detuvieron y todavía se tuvieron que dejarlo en libertad porque se comprobó que nunca había estado con este grupo de chicos? Bueno, y ahora va a ir como testigo. Entonces, su palabra también va a ser importante. Digo, pero hasta pergeñar esto, ¿no? Involucrar a una persona que no estaba en el lugar ni a la hora en que ocurrió todo esto. Bueno, ¿se acuerdan cuando al principio había ocurrido el hecho? Los papás de los jóvenes acusados hoy también como defendían y hacían... Bueno, obviamente que todo padre defiende a su hijo, pero, digo, en esta situación donde se veían las imágenes, donde estábamos viendo que se veían los rostros de algunos de ellos y, sin embargo, los padres insistían en la inocencia de los jóvenes, ¿no? Y, bueno, estábamos hablando de la muerte de otro. La verdad es que es un caso muy conmocionante. Durante todos estos días les vamos a estar comentando cómo se lleva adelante este juicio oral y público. ¡Gracias!